Previo a la llegada de los Reyes Magos, el director de Vía Pública Jaime Soria Villa, en coordinación con los titulares de la Policía Vial y Protección Civil, Rafael Rivas y Carlos Samezcua, así como líderes de comerciantes, realizaron un recorrido de supervisión en calles del primer cuadro de la ciudad para determinar la colocación de vendedores, medidas de seguridad y el dispositivo vial. Al respecto, el director de Vía Pública Jaime Soria Villa indicó que se instalarán aproximadamente 200 puestos de juguetes desde la madrugada del 5 de enero a partir de las 12 de la noche sobre las calles Velázquez de León, Mina y Parián, vialidades que serán cerradas al igual que Mechoro Campo, pero de manera parcial. Estamos haciendo un recorrido personalmente derivado a que veamos las calles que se van a cerrar, las calles que se van a habilitar por parte de la Policía Vial y algunas calles que tienen que quedar libres por el tema también de protección civil, estamos cuidando todo eso. Por su parte, el director de la Policía Vial, Rafael Rivas, informó que desde las 12 de la noche del 5 de enero hasta las 6 de la mañana estarán cerradas a la circulación las calles Eduardo Mendoza, Francisco Javier Mina, Parián, Velázquez de León y Melchoro Campo de manera parcial, indicando que de manera conjunta con la Coordinación de Movilidad y Transporte se implementará un dispositivo vial para evitar congestionamientos en la zona. Nuestro tema será mantener la vialidad en las calles aledañas, el tema principal será Cuauhtémoc, mantenerlo viable, sin dobles filas y para ello necesitamos la colaboración de la ciudadanía. Alrededor de 10 elementos de protección civil y una unidad de ambulancia de bomberos serán instalados en las calles del primer cuadro de la ciudad para brindar atenciones y servicios a quien lo requiera, indicando que no se permitirá la venta de pirotecnia para evitar incidentes. Paula H. Luz, Noticieros Televisa.